sino en que se convierta y viva. Gloria a vos, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo vio Jesús a un publicado llamado Levi, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígame. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Extraño, los ojos de los fariseos, de los hipócritas, que Dios trata con los pecadores. Primero que no veían Jesús a Dios, al Mesías, y por eso le aplicaban con severidad aún mayor, porque él superaba en todo, en poder, en sabiduría, en gracia, la ley de Moisés estricta, y que esta prohibía tratar con los pecadores públicos, como en consideración de muchos eran los recaudadores de impuestos, los publicanos. Pero Jesús va contra toda esta severidad de los hombres, desprecio de los que no alcanzan la perfección, el cumplimiento de la ley, y busca a estos corazones que tienen hambre y sed de Dios, de su perdón, de volver a la casa. Y las encuentra, como a Leví, y a otros publicanos que también, seguramente, como a Leví, aunque no dejaron su profesión como aquel, pero volvieron con su corazón a ser más honestos en cobrar los impuestos, en ejercer su profesión. Dios busca a los pecadores. Dios busca a los que están mal, están mal, enfermos, a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres, que ve enfermedad donde no la hay, y considera sano lo que es totalmente podrido por dentro, podrido por dentro, lo considera sano el mundo. Por eso el Señor está buscando conversión de lo que son justos, de aquellas 99 ovejas que, supuestamente, no necesitan cuidado del buen médico de las almas. Están bien, ¿no? Están bien. Y qué mal a los ojos del Señor están. Qué mal. Primero que no compartimos mirada, amorosa, misericordiosa, compasiva del Señor. No sabemos actuar como Él, enseñando la verdad, dando esperanza a nuestra inmortalidad, a la vida eterna, en que estamos sumergidos, y no dando culto al Creador. Hoy, negocios, 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 impuestos, 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 por aquí y por allá, evitar esto, evitar otro. Y miedo de Dios ya no existe. El temor santo del juicio sobre tu vida, que está totalmente terrenal, inmanente, aquí, pues ya invádelo todo. Sí, como en la primera lectura de hoy, no solamente el sábado, hacer negocios en mi día santo, dice el Señor. Hoy esto, digamos, de que el materialismo y consumismo han invadido nuestra vida, es toda la semana, no solo día santo. Toda la semana. Y para Dios, un rinconcito. Hoy, sí se supera 15 minutos del sermón del Mosén. Hoy, nos había quitado tiempo de nuestra comodidad el día del Señor. Del Señor, no tuyo, del Señor. Estas son reacciones de los justos en la iglesia, ¿sí? Justos. Justos. No tenemos alma abrasada del fuego, del celo, por la gloria de Dios, mayor gloria de Dios, como Ignacio de Loyola y tantos mártires. Todo para mayor gloria de Dios. Nosotros no, va aplicando, pues, a minucioso, la ley de la liturgia. Aquí, pues, como una hermana, una religiosa, vino aquí. No, usted se superó 5 minutos que están en la ley de, digamos, de la liturgia. Se inventó esta ley, primero, porque no existe, y después, claro, su visión de la iglesia, de la liturgia, culto a Dios, tan extringida al pícicos de tiempo que hay que dar al Señor. Lo que supera, eh, eh, ya no puede ser, no puede ser. Ruinas antiguas que hay que reconstruir. Ruinas antiguas. Conversión de los justos, empezando por nosotros, empezando por nuestros pastores, empezando por nuestros obispos, empezando por el mismo Papa. ¿Qué pasa con coronavirus? ¿Por qué no hay procesiones de penitencia a nuestras dioses, ciudades, cuando había antes pestes, toda Europa se cubría de penitencia? Toda, toda, empezando por Roma. Hoy, con lupa, buscar a alguien que haga penitencia. No, busquemos mascarillas, toda, 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 digamos, protección, ya, 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 almacenes vacíos, ya no encuentras ninguna farmacia, remedios, no. Esto, los cristianos, ¿y dónde está el rosario de cada día? ¿Dónde está arrodillarse ante Dios Todopoderoso, que tiene en su poder, salud y enfermedad? Y si permite esta peste hoy día, amenazando el mundo entero, bolsa cae, 12% ayer, irá a más todavía, ruina económica de la humanidad. ¿Y no se ve los remedios? ¿No hemos leído la tercera visión con que se abre nuestro tercer milenio de extranjera, cuando se explica año 2000, aquella tercera visión que empieza con palabras del ángel, penitencia, penitencia, penitencia? No, eso, no está de moda, no va con la iglesia moderna, los justos que no necesitan conversión. Pues eso, hasta que no nos correntamos, nos va a flagelar una vez detrás otra. Una tras otra, ya veréis mis palabras, si no habrá penitencia, si no habrá conversión, empezando por el corazón de la humanidad, la iglesia, alma de la humanidad, que sabe dónde está Dios, cómo es Dios, qué espera Dios de nosotros. Los otros, ignorantes, están, digamos, en las tinieblas de su ignorancia, inventos humanos, ideas que imponen a los demás. nosotros sabemos qué hacemos con esta ciencia, qué hacemos con saber. Ignoremos, pues, a Dios que está haciendo penitencia por nosotros, pecadores, en el desierto cuarenta días. O no, ignoremos. No, 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 y hay que dar ejemplo, pues, desde hoy, repensando las cosas, por ejemplo, los salmos de laudes que continúan después de nuestra eucaristía de la suerte de la mañana, pues, yo, rezaré de rodillas, si los demás seguirán este gesto de penitencia, no lo sé. Pide la liturgia si ya hablamos de las normas que tocó una monja, pide la liturgia antes de la comunión, hay que dar signo de adoración, ¿no? Y pone, exactamente, la palabra, es la tercera última edición de misal romano, o hay que arrodillarse, o hay que inclinar profundamente la cabeza, signo de adoración antes de comulgar. No es un pan cualquiera, ¿eh? Es Dios todopoderoso que puede hasta parar con la virus en un mes. ¿Y nosotros qué? Pues nada, depende todo de la iglesia, todo, digo todo, Dios mira más al corazón de la humanidad que a los demás, como dirá, ¿no? Santa Faustina Kowalska que los pecados sin penitencia de los que están dentro de mi corazón me atravesan profundamente en todo interior de mi corazón, los de afuera están como en la superficie, que no me toca tanto. Es el trato que tiene Dios con su familia, con sus hijos, que somos nosotros. Usemos esta relación privilegiada que Dios nos ofrece, tan íntima, tan personal, hagamos influir a Dios como antes, santos papas, santos cardenales, santos obispos, llevando al pueblo de Dios a las calles, plazas, haciendo procesiones de penitencia, adoraciones, ayunos, ¿por qué todo eso no se convoca? Prejunto a nuestra cúpula, a nuestros obispos, ¿por qué no se hace esto?